Esa negra quiere que la lleve al party Esa negra quiere que la lleve al party Quiere que la lleve pa' bailar conmigo A ella le gusta la pachanga por eso anda como anda Quiere que la lleve, que la lleven a bailar La negra quiere que la llegue al país Cuando yo llegue a mi casa Y a mi negra me...